Para todos ustedes con esta canción, le decimos muy buenas tardes, feliz cumpleaños Agustín Para Luichito Díaz, García, feliz cumpleaños hermano He perdido mi amor y no sé por qué Yo me quedando triste y solo, estoy llorando por ella No sé por qué, no sé por qué, yo me dejaste, yo te desea Me amaba mucho más que feliz, tú te volabas y me engañabas No sé por qué, no sé por qué, yo me dejaste, yo me dejaste Y así me esperé y solitario, yo me iré pensando en ella Y en su amor, mi madre deseo, felicidad A ti la vida te vamos a hacer Yo la quiero, yo la quiero, yo te mandé y a mí A mí no te amas, no sé por qué, no sé por qué Y esta tarde estamos celebrando el cumpleaños de Agustín Díaz Con mucho cariño, con su familia y sus amigos que Te queremos Agustín, feliz cumpleaños Te lo dice Cielo, Cielo Gris Salud a la señora Vigilia Mendoza Los центos de Agustín, feliz cumpleaños de Agustín Díaz Y siéntate por ti, regresa ahí sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mí, a mí No sé cómo voy a irte yo a mí, a mí Y tan tiempo es de mí, regresas que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mí, a mí No sé cómo voy a irte yo a mí, a mí Para ti Aquí tanta puesta a mí, regresas que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mí, a mí No sé cómo voy a irte yo a mí, a mí Y tan tiempo es de mí, regresas que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mí, a mí No sé cómo voy a irte yo a mí, a mí Vuelve, vuelve a mirar el dolor Regresas que sufriendo estoy Vuelve, vuelve a mirar el dolor Regresas que sufriendo estoy Y se armó la fiesta, se armó lo silón en esta super tarde Feliz cumpleaños, Agustín Díaz Aquí está, Teodoro, Arellano, Cielo, Cielo Gris Internacional Para todos ustedes Para que los sigan bailando, los sigan gozando Mi gente Para bichoche Vicente Romero ¡Uy! ¡Uy! Tantía que pasa, siente mi corazón Ponele un beso y venza en ella porque no despertó Recuerdo un momento la meta la esperanza Recuerdo un chica hasta qué descariló ¡Uy! 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 Música Hasta el día que pasa siente mi corazón Con heredad y mensajes porque no estás tú Recuerdo un momento de nuestra despedida Cuando yo visitaba aquel triste adiós Por favor, vuelve a mí Necesito un calor Donde vaya vida mía Que sin ti moriré Por favor, vuelve a mí Necesito un calor Donde vaya vida mía Que sin ti moriré Mi comida, Oscar Música 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 La participación de Teodoro Arellano, cielo gris En esta tarde En el cumpleaños de nuestro amigo Agustín Todos le están pasando bonito Música 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 Música